Ustedes no hablan con nadie, no contesten ninguna pregunta. Una libreta de Sara que tenía un mapa adentro. Mira lo más rápido que puedes también. Se tardaron. ¿Qué pasó? Empecé a excavar y hay una persona enterrada en el patio de mi casa. Hoy más que... ¿Tú sabes lo que eso significa? Yo no pienso volver a cárcel. Yo no era la cárcel. ¿Quiénes fueron sus víctimas? ¿Quién...? A ver, necesitas un buen abogado, ¿ok? No te das cuenta, llevo 18 años pensando que tu familia mató a mi hermana. Un buen abogado. Soy un expresidiario, Elisa, por favor. No mames, no mames. Si es tu hija, se vuelve muy complicado de sobre... ¿Alex? El camino de la venganza siempre tiene dos tumbas. No me gustaría que tú estuvieras en una de ellas. Buenas noches. ¿Es un camarera? Sí. ¿Qué pasó? No. Que Alpar es grosa de lo que pensábamos. Perdón, pero... No has pensado que... No has pensado que... No. 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 Permiso. ¿Me puedes explicar qué coi'o se está haciendo mi papà con una piz... Alex... Se fue corriendo por allá. ¿Ya me puedo ir? Sí, ya puede irse. Ya firme el alta médico. ¿De aquí? Gracias. De casualidad, allá afuera no está... Ah, puta madre. Entonces... Es algo que necesito hacer solo. Gracias. Y... Vete a España. Esa maestría es tu sueño. ¿Te vas? Sí, sí. Tengo que pasar por mi casa, recoger unas cosas y... ¿Qué estás tú? Un hombre esperándome que se llama Alex. Pensé que querías estar lejos de tu familia. No. De mi papá. Y sobre... Hacer algo. Te acompaño. Una bomba, Alex. Hemos descubierto con las mujeres que ha maltratado a Alex. No por un crimen que no cometí. Si de paso suicidarte tú. Tu pinche venganza. ¿Qué? ¿Puedes ser un asesino? Tu hermana estaba mal. Suerte. Si hay... Yatra también dijo que tenía problemas. ¿Y qué? Tenía problemas mentales severos. ¿Qué quieres decir con eso? Tuviste su diario. ¿Quieres que deje impune la muerte de mi hermana? ¿Es eso? Aunque tengas que matar a alguien. Eso se llama ojo por ojo, Alex. Eso no se llama justicia. Si hay... Si hay... Al... De verdad espero que estés en paz. Y que todo esto se acabe pronto para ti. ¿Qué? Problemas y... ¿Quieres más bien? Sí, por favor. Aquí estaban pasando cosas peores como... No sé. La neta... Qué hueva estarte joveando con mis problemas y... Me dejaste esperando más de 30 minutos, ¿eh? Hasta salió al estacionamiento a ver si estaba. Era un abusador de mujeres. Y también un criminal. ¿Cómo estás? Yey, yey, yey. ¿Qué te pasa? Ven. En... Y la policía. ¿Y? Me hiciste un chingo de falta. Y Lorenzo. Ovechito. Yo sí creo en la justicia. Si aprietas ese botón, tu papá va a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Tan fuerte fue lo de Lorenzo y tú? ¿Qué va a pasar con mi sobrina? Mucho más de los 18 años que yo pase en el bote. Bueno, ¿se sabe algo? De mi... Nada. Nada. Y que caiga quien tenga que caer. Yo tengo... No sé... Meses de estar durmiendo dos o tres horas. ¿Qué? Yo siempre estuve de tu lado, Alexa. Me siento. Desaparecido. No saben dónde está el señor. La policía cree que... Solo quiero que sepas que si... No sabes todo lo que está pasando aquí, Elisa, no names. Mil cosas. Y todas al mismo tiempo, güey. Pero creo que no te diste cuenta. Se salió del país con otro nombre y yo la verdad es que... No lo dudaría ni tantito. ¿Qué? Lo siento, ¿verdad? Oh, bachito. ¿Hablaron algo de eso? Tan fuerte fue lo de Lorenzo y tú. ¿Qué va a pasar con mi sobrina? Un mes. ¿Un mes? Chingón, pues... Te va a tocar el nacimiento de tu sobrina. Ay, pues a eso me regresé de tarugo. ¿Qué crees? ¿Que te quería ver? ¿A ti? Ya dime. ¿Qué pasa con mi sobrina? ¿Qué pasa con Lorenzo? Es que estás aquí y que ya regresaste. ¿Cuánto tiempo te quedas en México? No, 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 no. Pensé que no te gustó la ópera. Desde que Lorenzo se fue de esta casa, no sé ni qué pedo ni nada. Adolf Hitler. Bueno, no sé. Yo voy por aquí. En el camino me animo a... hablarle a Alex. Eso puede molestarlos a ustedes, los jóvenes que son tan... Te amo. Soy tu hermana. Siempre voy a estar aquí para ti. Qué vulgar eres, Eliza. Ya sé. Aunque no me contestes nada de lo que te pregunto. Desde siempre. Las costumbres, ¿eh? Veo que definitivamente no piensas hablar. Pero murió como tenía que morir. ¡Ay, muéstame! Mi padre. ¡No! ¡No, suéntenme, no! ¡Ayúdenme! Es asqueroso. Eliza. Aunque yo tenga cierto gusto por lo profano. Eliza. Te has favorecido con esa riqueza. ¡Qué miseria! Todo ese casino, todo. Ya, 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 ya. Sí, todo. La pesadilla terminó. Y ya. Todavía no está bien. No. Aunque yo tenga cierto gusto por lo profano. ¡Ay! ¡Fuérzame! Pero murió como tenía que morir. Padre. Asqueroso ¡No! 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 ¡Ayúdenme! Elisa ¿Te has favorecido con esa riqueza? ¡Qué miseria! Todo ese casino, todo. Ya, 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 ya. Pero murió como... Tú la mataste. Ay, yo me voy a encarnar de que esto no te va a pasar nunca. ¿Ves cómo no me estás escuchando? ¿Qué es eso, Alex? Y ahora, en compensación... Lo que más valora en el mundo. Creo que es... Mi papá, ¿dónde está? Tu papá se va a enterrar de ese cabrón feo. No. 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 No digan nada. 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 ¿Tú estás aquí? No digan nada. Vas a leer. Que sí lo pudimos haber hecho La vida pensando que los Lascano le hicimos daño a su madre Absolutamente todo lo que tocan los Lascano Lo vuelven mi puta Esto es un secuestro ¿Qué haces? Vámonos, ¿qué hablas? ¡Claras, mis dos hermanas! ¿Todo listo? ¿Todo listo?